En esta lección me voy a referir a la mediación electrónica. La mediación electrónica podría definirse como aquel procedimiento de mediación que se desarrolla en una plataforma de gestión de expedientes de resolución de conflictos a través de la web. Esta posibilidad está prevista en el artículo 24 de la ley de mediación y el último capítulo del Real Decreto 980-2003 regula las líneas básicas del procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos. En cuanto al artículo 24 de la ley, fija las pautas básicas a través de las cuales se debe desarrollar este procedimiento de mediación electrónica. Puede ser que la mediación tenga lugar mediante la presencia física simultánea de las partes enfrentadas y del mediador, pero también es posible utilizar las nuevas tecnologías empleadas en el procedimiento de mediación. Entonces es posible que parcialmente tenga lugar mediante la presencia física y simultánea de las partes y otras sesiones se desarrollen vía videoconferencia, otros métodos de transmisión de la voz o de mensajería como WhatsApp, etc. como ahora me referiré. Pero la ley sí que establece una serie de garantías básicas que se deben respetar en este procedimiento electrónico de mediación y es que siempre quede garantizada la identidad de los intervinientes en el proceso y además que se respeten los principios básicos de la mediación en este tipo de procedimientos. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros, la ley establece la sugerencia, aunque no es una obligación, pero sí que sugiere que se desarrolle preferentemente este tipo de reclamaciones por medios electrónicos, salvo, con la excepción, que el empleo de estos no sea posible por una de las partes. Por lo tanto, para compendiar, podríamos decir que es una norma el artículo 24 que habilita el uso de medios electrónicos y propicia que estos se usen preferentemente en determinadas controversias cuya cantidad sea inferior a 600 euros, ni la institución del mediador ni el mediador de sí pueden imponer la mediación electrónica porque siempre está vigente el principio de la voluntariedad, son las partes las que deben decidirlo, así puede abarcar la totalidad o parte del procedimiento, no todo en sí, y se utilizarían no solo plataformas de gestión de conflictos de modo automático vía web, sino también otros medios electrónicos como videoconferencia, teleconferencia, streaming, teléfonos multicanal, Moodle o correo electrónico. Las líneas básicas, la voluntariedad, artículo 30 del Real Decreto, salvo, es posible utilizarlo, salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes o cuando éstas acuerden un procedimiento distinto, o sea, de nuevo, la voluntariedad. Medios electrónicos, ya me he hecho referencia anteriormente, videoconferencia, medio de transmisión de la voz o la imagen, servicios de mensajería, WhatsApp, Skype, Line... La institución de mediación debe habilitar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las partes, la seguridad, la identidad, el buen funcionamiento de la plataforma y la privacidad y el secreto de las comunicaciones, puesto que la confidencialidad es otro de los principios básicos de la mediación, como veremos en otra de las lecciones. La identidad de los intervinientes es otro de los puntos que subraya la ley que deben respetarse en este tipo de procedimiento y ello se consigue gracias a la ley de firma electrónica. De esta manera, mediante las garantías que establece la ley de firma electrónica, podemos estar seguros de que el mediador es la persona que dice ser y que las partes lo mismo, son las partes en el conflicto. Y en cuanto a las cuestiones procedimentales de detalle, están reguladas en los artículos 33 y 35 del Real Decreto, que regulan los formularios, la documentación y el expediente y compromiso de acceso. En cuanto a las cuestiones, si se respetan los principios básicos de la mediación, no hay problema, el procedimiento puede desarrollarse por medios electrónicos, pero sí que es verdad que no hay problema en el respeto de todos y cada uno de ellos, como la neutralidad, independencia del mediador, la confidencialidad. El único problema quizá podría verse en el de la igualdad de las partes, puesto que está en la cuestión de la brecha digital. Es decir, pueden haber personas que tengan más conocimiento sobre la tecnología empleada que otras.